Hola queridos amigos y seguidores. Modelo rusa con la que le inventaron una relación con James, le comentó foto. La joven Elga Lovecati, en Instagram, le escribió al futbolista colombiano una frase de la película Matrix. Dicen que un clavo saca a otro clavo y la prensa colombiana no ha tardado en vincular a diferentes modelos con el futbolista James Rodríguez, tras su separación con Daniela Ospina luego de más de seis años de matrimonio. Tan solo días después de su separación con Daniela Ospina, el jugador colombiano es relacionado con una joven de 25 años. En esta ocasión se trata de Elga Lovecati, una modelo rusa de 25 años que ha declarado públicamente fan del jugador del Bayern Múnich. La joven Elga Lovecati, en Instagram, le escribió al futbolista colombiano una frase para comentarle esta foto. No trates de doblar la cuchara. Eso es imposible. En lugar de eso, solo intenta darte cuenta de la verdad, no hay cuchara. Entonces, verás que no es la cuchara lo que se dobla, sino solo tú, escribió la modelo rusa en la sección de comentarios de la siguiente foto de James Rodríguez. La frase de Matrix, 1999, aparece en una escena en la que el protagonista, Neo, está esperando a que el oráculo lo atienda. Mientras eso sucede, un niño le da un consejo. En respuesta, varios seguidores de James arremetieron contra la modelo. Tratando de ser profunda cuando fuiste tú la que lo empujó a perder su hermosa familia, dijo una persona. Suscríbete para más vídeos.